¿Cómo era un púgelo más fresco? ¿Y pasaba por el cementerio Galancal? Sí, pasaba por el cementerio Galancal, los buses de loma fresca, que había que darles maniguetas. Era como una forma... No eran tan así. No, no, no. Varias veces vi un púgelo más fresca varado. ¡Ah, no! Y los... Acuérdate que yo tengo tres generaciones... Loma fresca hospital. Loma fresca hospital. Ah, dice Alejandro que el papá de él tuvo un púgelo más fresca. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! A mí me pasa con una... ¡Ah, ya! Y nos viene. Una cosa de César Villanueva que no, yo... ¡Ah, no! Que me ratifico porque yo me ratifico. Bueno, yo tengo dentro de mi tesis y mis apreciaciones de que las mujeres en Brasil... Bueno, no todas, desde luego. Todas, desde luego. Pero en Brasil, en un promedio altísimo, las mujeres piden que les hagan el amor por piedad. Es que tú le ves en los ojos como... ¡Ah, mamá! ¡Ah, no! Y entonces... Llegó César aquí y me presentó a su señora, mi esposa y tal. Ella no está de acuerdo con lo que tú dices, de que las mujeres piden que les hagan el amor por piedad en Brasil. Y yo digo, no, pero son... Yo dije, fue las de Río. No es que ella es de Río. Así es la peor todavía. Claro, pero yo simplifico. Tengo que... Tengo que... ¿Cómo se llama? Digamos, hacer un módulo muy específico. Son las muchachas, las fly attendants, o sea, las azafatas que son un poquito proclives. Ellas azafatas... ¡Tragame! De todas maneras, señores, ahora estoy hablando de los búlcelos más freckles. Tú sabes que el papá de Alejandro... ¿Y el día de Lusitania? Ah, no, ese fue otro show. Yo no sabía que era Lusitania. Porque yo viajo mucho y hace rato que yo no visito esos lugares. Y o sí sabía que era Lusitania, pero en ese momento que llegó la joven aquí, un artista, y alguien me dijo así, ¿no? Por el chat, por el chat. Por el chat me pusieron, no, ella canta en Lusitania. Y yo cogí textualmente... Ah, tú trabajas en Lusitania. Y la muchacha... Aquí te manqué, le pasa. ¿Y cómo te vas en Lusitania? Me han pasado unos callarros aquí en este micrófono del carajo. Quiero hacer algo público. Cada vez que llego siempre... ¿A quién salaste hoy? ¿Te dice él? Sí. ¿Por qué? ¿O sea, porque... Se envidia. No, no, no. Yo no le envidio a nadie. Ah, bueno. No, lo que pasa, ¿de dónde nació eso? Es que en la Eurocopa, él se puso la gorra de Cristiano Ronaldo y vino con una camiseta de Portugal. Y estaba jugando a Portugal ese día. Y tenían a Portugal embotellado y tal. Y Guti se fue para allá. Dejó de ver un ratico el partido. Y vino Portugal un contragolpe. Gol de Portugal. Joder, Guti, cuando tú te vas, Portugal enseguida comienza a jugar bien. Se quedó un rato aquí. La misma vaina. Embotelló a Portugal, tal, tal, y se fue para allá. Como para el baño, no sé para dónde. Gol de Portugal. Y tú vas a tener esa la hora. Bueno, a mí me pasaba. Yo creía que Marenco era salado. Ya no. Menos mal que ya me di cuenta. Yo me decría lo mismo de ti, pero me equivoqué. Él me decía, fulano, tal equipo va a ganar. Yo le apostaba al otro y yo ganaba. Preciso. Yo le apostaba al contrario que decía Marenco y ganaba. Hasta hace poco dijo que iba a ganar. Bueno, no dijo que iba a ganar. Dijo que quería que Chicago Cup ganara. Por aquello de la maldición, de no sé qué vaina. Quería y creía. Bueno, te acepto la vaina del creía, pero yo me acuerdo que dijiste, quiero que ganes. Quiero y creo. Bueno, pero. Fue el mejor equipo del año. Pero en cambio. Pero ya te levanté la vaina del salado. No, yo también te la levanté la vaina del salado. En cambio. Fíjate lo que me pasa a mí. Ajá. Yo soy fanático de Cleveland por una razón. Porque mi papá era fanático de Cleveland porque ahí jugaba Beto Ávila, que fue el primer campeón battle latinoamericano. Sí, sí. Entonces, desde entonces yo seguía con el pal a los indios. Pero en ese año que yo nací, 1948, quedaron por última vez los indios campeones mundiales. Es decir, cuando tú naciste, tú fuiste quien lo saló. Te joder, yo fui quien lo saló. Aquella banda de grandes peloteros que había aquí. Y entonces el loco Ruiz era el manager de Astilleros Maddalena. Él veía que se acababa el inning, Gerardo Guzmán entraba a lo que podíamos denominar aquí en el clubhouse y salía. Entraba a Mil Ciades y salía. Entraba Adolfo Núñez y salía. Y dijo el loco Ruiz, voy a estar pendiente del otro inning, a ver qué es lo que hacen estos tipos allá adentro. Y entró Gerardo y levantó la tapa del bacín. Y ahí tenían la botella. En el agua del banchín. Tenía la botella de ron blanco, la sacaba. Chácata. Y dice el loco Ruiz, muy bonito. Y entonces se asustó. Ah, muy bonito. Ustedes llegan, toman y no dicen loco, métete uno.